El sábado anterior, en el encuentro que cerraba la jornada en la cancha número 2, acudimos al complejo Jaime Roldós. Se dio el partido entre Vilupana versus Estudiantes de la Plata, equipos con mucha historia en la Liga Ciudad de Amachá. ¿Qué partido que vivimos? Un primer tiempo que Vilupana no aprovechó un penal, se la tapó el loco González al goleador Gabriel Marquínez. El primer tiempo finalizó 0 por 0. El segundo tiempo llegarían los goles el de Vilupana, un tiro libre ejecutado por Mayron Acosta en un rebote de cabeza anota Brian Suárez y supera al arquero Henry González. Un golazo 1. Pero el equipo estudiantil con garra y fútbol marcaría el gol por intermedio de Marco González, aprovechando una desatención del bloque defensivo y anote el 1x1 definitivo. Vale indicar que se dio el duelo de dos técnicos de experiencia, por Vilupana Francisco Torres Cruz y por Estudiantes de la Plata Luis Jacomemi. Marcador justo, 1x1 para un partido parejo. Al término del match, dialogamos con el goleador de Vilupana Brian Suárez y el excelente portero Gino Palacios. Por Estudiantes de la Plata, el tapa penal Henry González. Brian Suárez, partido difícil ante un rival muy duro. Sí, la verdad estaba bien complicado. Lo que metimos fue garra y fuerza para poder sacar el triunfo. Por mala suerte no pudimos aguantar hasta el último minuto y nos empatamos. Hermoso gol que le da un solo punto. Sí, también por suerte le pude marcar, gracias a Dios. Pero en esta fecha he venido siendo marcando, espero seguir así. En primer lugar se encuentran ustedes, pero acorregí errores para el siguiente partido. Sí, estamos todavía punteros. Igual nos va siguiendo un equipo, así que hay que cubrir estos errores, como vio la defensa. Un poquito más seguro atrás. Nada más por adelante, sí. Seguro adelante. Sí, gracias por la partida. Bueno, sabemos que desde que se nos vino este horario, sabemos que Estudiantes es un gran rival. Y lo demostramos. Igual como nosotros también somos un buen rival, lo demostramos aquí. Y un empate justo, parece. Porque también, como para ellos, tuvimos opciones de gol, igual para nosotros. Nos comimos un penal, pero ya bueno, hay que virar la página y pensar en los partidos que se vienen, que son duros también. ¿Un solo punto además sumaron el día de hoy? Sí, lo importante es sumar. Si perdemos, son tres puntos que perdemos. Lo importante es que como estamos arriba en la tabla, lo importante es sumar de a uno o de a tres, como se pueda sumar. ¿Ustedes se mantienen en el liderato en la televisión? Sí, gracias a Dios, el trabajo que nosotros hacemos en cada partido, los puntos que hemos sumado nos tienen arriba y el trabajo que hemos venido haciendo, que es excelente, y eso nos tiene arriba en la punta. Sí, duro, pero fue parejo. Un tiempo para cada equipo, nunca bajamos los brazos. Nosotros hemos jugado y sabemos lo que teníamos que hacer. Teníamos el marcador en contra, pero lo empatamos y al último lo apretamos. El equipo de ellos seguía, seguía, pero no apuntaba nada. Nosotros seguíamos, seguíamos, pero salía a buscar el gol y ya salió. Y entonces lo empatamos y le demostramos que estamos, que estamos para grandes cosas, que son chicos jóvenes. La mayoría de los que están nuevamente en estudiantes, nueva generación. Y vamos a apostar a ver qué pasa en este campeonato. ¿Usted es el héroe? Sinceramente, ¿tapó un penal? No, nada de héroe. Yo hago mi trabajo, todo es un conjunto de equipos, todos son mis compañeros, todos metemos. Y esa es mi característica, ser líder, demostrar en la cancha lo que uno es y lo que tiene uno en cada persona. Estudiantes como siempre, buscando el campeonato. Siempre, siempre. Estudiantes, desde la mano de Luchito Jacome, siempre buscando ser protagonista, siempre buscando ser lo mejor. Y nunca bajaremos los brazos, siempre jugaremos hasta el último minuto. Y eso es lo que pasó, jugamos hasta el último y demostramos que está estudiante. Un saludito para Puerto Bolívar, por supuesto, también salseros en la cancha TV. Y un saludo especial para toda la gente de Puerto Bolívar, con salseros y todo bien. Esquedir su guilanda, salseros en la cancha TV.